La Martelly para una colectora Panamericana 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 Queda otra vez acá Te dejaron en acá Si, para ver si éramos nosotros Los dos te fueron Si, la dejaron toda la mano Cuidado, veniste para acá, ¿dónde está la chica? Dale Dale, dale Cuidado No importa, no importa Casi chocamos Saluda a la cámara Dale, vamos Casi me choca, que quedé registrado Bueno, agarramos colectora Jajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Jajaja Bien, acabo nos vamos a abrir cuando se empieza a sumar Gracias por ver el video.